Pero además de eso te digo una cosa, hay que vacunarse no solo por la enfermedad, sino que hay muchos países que ya lo están haciendo de manera obligatoria y si no lo haces, te pierdes la fiesta. Mira lo que le pasó, por ejemplo, al tenista número uno del mundo, del mundo mundial, el serbio Novak Djokovic. Él tenía que estar ahora mismo en el abierto de Australia y no se había vacunado. Y entonces dice que se cogiera una excepción y es que le había dado ya el COVID. Pero qué pasa? Las autoridades vieron fotos de él que luego de que había dado positivo, siguió en sus actividades normales, en fotos con niños, en una foto para una revista francesa y para colmo mintió en la aplicación para lograr la visa en Australia, diciendo que luego que le había dado positivo no había salido a ningún lugar. Esto ha sido un escándalo de marca mayor porque iba a ser un récord. Se suponía que iba a ganar el abierto de Australia porque iba a ser el número veintiuno, su trofeo número veintiuno. Eso nunca había pasado en todos estos, en todas estas competencias. Finalmente apeló al gobierno de Australia y lo han deportado de Australia. Lo han sacado inceremoniosamente del país, pero además no solo esto, Verónica. Ahora, como él no se vacunó y lo sacaron del país por mentir en la aplicación para obtener su visa, tiene que estar tres años sin regresar a Australia. Así que se dice que en los próximos dos años tampoco va a poder competir y no para ahí. Que ahora que la que el Roland Garros, que es una de las competencias de tenis más importantes del mundo en Francia, que sería ahora en mayo, está estudiando la posibilidad de no dejarlo entrar porque él no. Ya dijeron Miguel Ángel, ya dijeron que si no está vacunado, no va a entrar en Roland Garros también. Hace unos dos horas, ¿no? Entonces, mira, esta es la imagen de él cuando está siendo deportado y ya lo están llevando así. Sáquese de aquí y luego al aeropuerto. ¿Sabes qué? Aquí hay algo más poderoso que analizar y es lo que provocó en un país un chavo que por no querer vacunarse provocó toda una revuelta en un país también. Empezaron las manifestaciones, empezaron los disturbios de los grupos antivacunas a apoyar a este chavo que yo creo que la gente está en todo su derecho de no vacunarse si no quiere, pero no nos contamines a los demás ni nos perjudiques a los demás. Y sí hay que respetar, yo creo, las órdenes o las políticas de cada país y lo que cada país quiere a los habitantes o a la gente que los visite. Entonces yo creo que desde un principio, si él quería participar en el abierto, tenía que vacunarse. Si no se quiere vacunar, no participes, mijito, pero la avaricia de ganar uno más el veintitantos y ser el número uno le provocó que sí lo voy a lograr y sí voy a meter abogados y sí lo voy a lograr. Pues no, mi amor. Pero no lo logro, además te voy a decir, no lo logro entre otras cosas, porque Australia es uno de los países con un índice más alto de vacunación, rondando el 90 por ciento. Y los propios australianos fueron los que dijeron que no le dieran ninguna excepción. Ellos tienen el caso de un señor que tenía que estar en cuarentena y se fue a la playa y lo pusieron preso en vez de estar en la cuarentena. Entonces es cierto, como dice alguien ahí, que la vacuna puede que sea opcional, pero también es opcional que el país te deje entrar o no. No es que no me vacuno y hago lo que me da la gana. Y él tiene fama de estar entriado y pensó que siendo el número uno del tenis iba a ser lo que le diera la gana. Y mira qué mal. Llegó de fanfarrón y se fue con la cola entre las patas. ¡Gracias!